Otra vez la mente en blanco y la hoja llena de tanchas No hablo de pastillas, más bien de rimas borradas Que no encajan, no destacan, ni tratan de algo que valga Y causan redundancia al tema de alguna canción pasada Ya no es una opción dejar algo en el renglón Si va con dedicatoria y no con dedicación El estudio lleno de líneas y chelas Unas llenas de metáforas, las otras pa' mis drunk fellas Drunk fellas, street players, ella quiere medallas Y yo beber lo que hay dentro de esas botellas Soy un canalla, fumo mirando estrellas Pensando en que si escribo la vida resulta bella No sé qué escribir y esto me resulta un problema Puedo escribirte mil tracks pero después me darán pena Puedo hablar sobre mi vida pero eso no es un gran tema Solo tengo nicotina y un recuerdo que me quema No importa nada, todo esto es por nosotros La realidad es distinta que en fotos Estamos haciendo lo que no hacen otros Una, una, yeah No importa nada, todo esto es por nosotros La realidad es distinta que en fotos Estamos haciendo lo que no hacen otros Una, una, yeah Otra vez sentado con la pluma y el papel Con el único problema de acabar con el café Hace mucho tiempo que me olvidé de los líos Prefiero estar con mi chica o beber con mis amigos Los tiempos ya son otros, ya pasé de los 20 Yo no lo noto pero en mi letra se siente Me exijo más y no dejo nada a la suerte Por eso estoy cansado de ver lo mismo de siempre Me preguntan por qué no sacaba un tema No eran suficientes mis tres libretas llenas Andaba por la calle rapeando con la clica Soy como el detalle que le encuentras a tu chica Soy la cuerda rota para el tipo suicida Duro de superar como la cruda al otro día Y aquí estamos Reventando el micro Y que quede claro Triunfelas el equipo No importa nada, todo esto es por nosotros La realidad es distinta que en fotos Estamos haciendo lo que no hacen otros Una, una, yeah No importa nada, todo esto es por nosotros La realidad es distinta que en fotos Estamos haciendo lo que no hacen otros Una, una, yeah Ahora quiero money, bitch Quiero ser rico Quiero mi lean Sueno distinto Ahora quiero money, bitch Quiero ser rico Quiero mi lean Sueno distinto Tengo la mira sobre mi cabeza Escucha manigas También hace tiempo